En este momento estamos en la Escuela 74 de Tiempo Completo en Barra del Chuy. Es una escuela que tiene ya algunos años. En Barra del Chuy no había propuestas para cursar educación media. Es uno de los 24 territorios del país que tienen un centro educativo asociado, que es una propuesta de UTU que permite la continuidad con profesores de UTU, con un ciclo básico tecnológico de UTU, en una modalidad de tiempo extendido y que implica intercambio entre colectivos docentes, entre la escuela y la propuesta del CEA. Implica tener espacios de uso de educación media en el comedor, por ejemplo, o en el multiuso. Implica también que la escuela acceda a un laboratorio y que acá se piense la trayectoria educativa de los burices, de cuando ingresan en el inicial hasta cuando egresan de tercer año de ciclo básico tecnológico. ¿Cuántos niños son los que vienen a esta escuela 74 y que no tenían esta posibilidad? En estos momentos tenemos 255 niños en la escuela, 45 adolescentes en la UTU, que son egresados de esta escuela y que han continuado en vinculación con todo el espacio escolar y que están transitando por la educación obligatoria. En un lugar donde recordemos que para poder cursar educación media había que ir o hasta el Liceo de la Coronilla o hasta Chuy Ciudad, con todo lo que eso implica en términos de traslado, actividades que dejan de hacer en su comunidad los burices. Por lo tanto, es algo que tanto comunidad, como colectivo docente, como estudiantes, están muy contentos de poder inaugurar. No solo permite que los chicos sigan estudiando en este salto entre primaria y media, sino que culminen el ciclo básico que es obligatorio, en Uruguay es obligatorio hasta el bachillerato, que es una de las dificultades que tenemos como país. La primer denuncia de los problemas en el salto entre primaria y educación media es de Julio Castro hace más de 50 años. Y otra de las dificultades es cuántos culminan de los que ingresan. Bueno, en el caso del Centro Educativo Asociado de la Escuela 74 en Barra del Chuí, tenemos en primer año solamente un estudiante que repite el año y no tenemos ningún estudiante que se desvincule de la propuesta educativa.